Vamos a volver al móvil porque se encuentra nuestro periodista Javier Pino desde la décimo novena comisaría, que tiene mucho más antecedentes. Javier, ¿qué está pasando? Todo en comio de ahí. Bueno muchachos, hay novedades de esta situación. Mira, les cuento, estuve reporteando al interior y habrían familiares de Martín Cárcamo. Ah, ya llegó entonces, qué bueno. Cuéntale los detalles. Siga, siga, siga. Mira, habrían familiares, estaría el mejor amigo Nicolás, que llegó a eso de las 10 de la mañana, y también estaría la productora del programa Bienvenido, Jacqueline Cepeda. Perfecto. ¿Se ha hablado ya de la cantidad de alcohol que trae en la sangre? ¿Se habla ya de alguna cifra? No, hasta el momento no existe ninguna cifra. Lo que sí les tengo que confirmar, como decía Michael Denante, a las 4 de la tarde va a ser el control de detención en el centro de justicia. Sí, ¿eso cuándo va a ser? Porque notando horario, a la una y otra a las 4 de la tarde. ¿Cuándo la audiencia de control de detención? No, según la información preliminar que estuvimos reporteando al interior, sería a las 4 de la tarde, prácticamente confirmado en el centro de justicia. Rodrigo, como abogado, ¿tú crees que esto, qué sanciones llegan? O depende, obviamente, de la cantidad de alcohol que le encuentre en la sangre, pero ¿qué pena arriesga? Mira, va a depender si está bajo la imponencia del alcohol o en esta avería. Y las penas van también, son distintas si es que... Vamos a interrumpirlo porque va la mamá de Martín. A ver. Vamos a tratar de... Ustedes pueden ver la gran cantidad de prensa que existe por acá. ¿Quién llegó, Javier? La mamá de Martín. La mamá de Martín. La apoderada. Vamos a tratar de seguirla. No le gusta correr. Hola, ¿cómo le va? Bueno, cuéntenos un poquito, ¿complicada la situación que está viviendo Martín? ¿Cómo se encuentra él? Se lo lleva en directo al centro de justicia. Está complicada la situación. ¿Cómo está el ánimo de Martín? ¿Cuántos gramos de alcohol llevaba? Se lo van a ir directo, se encuentra acá. ¿Por qué no quiere conversar con nosotros? Para que aclaremos un poco la situación. ¿Va a pasar directamente al control de justicia? ¿Va a pasar directamente al control de justicia o va a ser citado? ¿Esto por ver, todos se lo llevan? Vamos. ¿Vamos, Javier Martín? ¿Vamos, Javier Agar? Converse con nosotros un segundito nomás. ¿Cómo se encuentra él? ¿Cómo está el ánimo de Martín? Está en la fiscalía. Muy cortito, por favor, conversemos. Dijo que Martín está en la fiscalía. Él se iba a ir de vacaciones, iba a salir muy bien y pasó esta situación complicado para la familia también, ¿o no? Ahí está la mamá de Martín Cárcamo. No quiere conversar absolutamente nada, no quiere entregar más detalles. Es una pena, Javier, obviamente, para los familiares, la mamá, de estar sufriendo, no están acostumbrados a este tipo de acoso de la prensa. Y, obviamente, ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a tratar, vamos a tratar. Dijo ella que estaba... Cuéntenos un poquitito, ¿cómo está el ánimo de Martín? Complicado, ¿no? Para la familia. ¿Qué dice la productora del programa que está al interior acompañando? Javier, reiterale la pregunta de dónde está Martín en estos momentos. ¿Dónde se encontraría Martín? ¿Está en la humildad o está fuera de acá? ¿Me deja ni la fiscalía, por favor? O sea, vámonos, me deja ni la... O sea, ya no está creando. ¿No estaría? Ojalá nunca me permite el mí. Entonces, ella no está confirmando de que Martín... ¿Hace cuánto rato se oriente? ¿Por qué ella quiere ir para allá? ¿Tú tenés periodista? Venía y se pregunta a mí. Averígualas por otro lado. Ahí está la mamá de Martín Carca, como ustedes vieron. ¿Qué es lo que dijo? ¿Estaba molesta? Muy molesta. Dijo que averiguara por otro lado. No, eso sí que no me parece. Si uno era periodista, uno tenía que averiguar las cosas. Sí, pero ahí se está averiguando. Se puede entender, pero la reacción que tiene ella. ¿Tú eres periodista? ¿Por qué no averiguáis tú? Ahí ya está mostrando un poquito a Lilacha y eso no es bueno que la ciudad... Ella es una fuente. Claro, exactamente. Es de primera fuente, es la madre y no es... Pero hay que entender también que la situación... Por supuesto, que está alterada porque se le acaba el billete a toda la familia. Una cosa respecto de que todo el mundo dice, bueno, hay que entender la situación. Uno tiene que entender la situación cuando uno no tiene control. Cuando básicamente se te muere una hermana, cuando te trocan la casa, cuando se te quema la casa. Pero cuando uno puede haber preveído... Esa es la palabra correcta, previsto. Muchas gracias, Daniel. Cuando uno puede haber previsto la situación, uno no tiene que entender el contexto. Uno tiene que entender al Gil, que no fue capaz de... ¿Cómo es la palabra? La mamá debería enojarse con Martín y luego con los periodistas. ¿Rodrigo? No, nada. Como te digo, hay que ver cuánto marcó, porque va a depender si es bajo la influencia del alcohol o el estado de veridad. Y las penas van de reclusión menor en su grado mínimo a máximo, que van de 61 días a 3 años. Él no tiene antecedentes, así que seguro que va a quedar firmado. No, va a quedar inmediatamente. Yo creo que ahora lo van a soltar. ¿Qué te parece la reacción de la madre de Martín? No, yo creo que es un momento complicado para ella. ¿Ahorado? Sí. ¿El grado de alcohol varía en cuanto a la sanción? ¿En el sentido de qué? ¿A mayor grado alcohólico? ¿Mayor podría ser la pena? Mayor la pena y también va a depender si hubo un nuevo lesión. En este caso hubo un nuevo lesión y por lo tanto la pena va a ser menor. En el caso de Manuel Neira, en que el alcohol estaba bajo los efectos de Manuel. ¿Cómo finalmente se resolvió esa situación? No sé en qué estado. Yo estaba encerrado lamentablemente cuando ocurrió eso, así que no sé en qué pasó. ¿Qué pasa cuando el alcohol se dice que venía hablando por teléfono? Quizás puede parecer algo menor. ¿Puede agravar la contraria? No, no, son cosas distintas. Eso es una falta, no un delito. Así que son cosas distintas. Pero yo quería hacer una pregunta, Antonella. Yo me acuerdo que una vez hablamos de que Pablo Tuarles, el actor, tuvo que pasar reclusión nocturna. ¿Eso fue porque él estaba bajo la influencia del alcohol? No, no, eso es porque tú no tienes reprochado el condena anterior. O sea, ya tenías una condena anterior. Era la segunda o tercera vez. ¿Y por qué Johnny Herrera ahora está andando como libre por su casa? Porque Johnny Herrera tampoco no hubo una condena, sino que hubo una salida alternativa. ¿Y hubo una salida alternativa si el mató a una persona? Es que fue antes de la ley. Porque llega un acuerdo. ¿Esa persona? Sí, llega un acuerdo. Pero déjelo que responda. Ahí está, González, porque si hay acuerdo con la familia. Llevo un acuerdo con la familia. Llevo cinco años para poder responder y no lo jamó. Fueron más cinco años. Sí, perdón. Es que lo de Johnny Herrera quizás pasó antes de la ley tolerancia cero, ¿no? No, no, son cosas distintas. La tolerancia cero lo que hizo es bajar el mínimo. Ante la mat, digamos, a un 0.5 o a un 0.3. Pero son cosas distintas. Son cosas distintas. Lo que pasa es que en el caso de Johnny Herrera es que se llevó un acuerdo porque Macarena Casasuz usó un lugar indebidamente, tenía alcohol en el cuerpo. Entonces, en ese caso, lo que hicieron fue una salida alternativa que efectivamente se libró de culpa a ambos. Pero entonces sería la audiencia de control de detención porque, según la madre de Martín Cárcamo, dice que va en dirección, por favor, que la dejen ir hacia la Fiscalía porque ahí estaría su hijo, obviamente, para acompañarlo. Hay una cosa que a mí, no sé si me preocupa, pero hay que poner atención. Martín es básicamente conductor de un matinal y los matinales trabajan mucho con investigaciones y con carabineros. Los matinales son una plataforma para que carabineros e investigaciones puedan mostrar el buen trabajo que hacen.